La dirigencia regional del partido Lápiz en el estado Lara presentó a sus integrantes este lunes 27 de febrero en una rueda de prensa donde ratificó importantes posturas políticas y económicas ante la situación del país. Tahirí Mérida, secretaria regional del movimiento y vocera del sector empresarial y de emprendedores a nivel nacional, se pronunció ante la respuesta obtenida por parte de las autoridades nacionales a la solicitud de la tolda de anular el impuesto a las grandes transacciones financieras, lo cual a su juicio afecta de forma contundente al sector empresarial del país. Realmente esperábamos otra respuesta a través del recurso que nosotros pudimos en la Alianza del Lápiz el 9 de febrero, introdujimos un recurso de anulidad por inconstitucionalidad de este impuesto y tuvimos respuesta, lamentablemente, y ya es conocido a nivel de los medios, que sencillamente se dio una extensión de la exoneración que ya existía desde un inicio. No es que el IGTF ya no existe, sigue existiendo. Es importante dejarlo claro. Solo que dieron una extensión de los que estaban exonerados, como aquellos que pagan por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de cuentas dolarizadas, que no van a pagar ese 3%, cabe destacar, pero esa exoneración culminaba el 25% y se suponía que sí iban a pagar el 3%. Hoy están exonerados un año más y cabe destacar que los únicos empresarios o las únicas organizaciones que pueden cobrar este 3% al venezolano de a pie son aquellos que son contribuyentes especiales. Eso es importante dejarlo claro porque es el venezolano de a pie los que vamos a una panadería a comprar 4 panes o los que vamos a comprar en la farmacia un atamel que tenemos que pagar un 3% por algo que necesitamos, ¿verdad?, como necesidad básica y lamentablemente nos toca asumir ese 3%. Este impuesto no solo está afectando al empresariado y es importante dejarlo claro. Este impuesto está afectando a ese venezolano de a pie de bajos recursos que por necesidad y por obligación debe alimentarse y debe buscar insumos de medicina para garantizar su salud. Entonces es importante saber a quién está beneficiando un impuesto, a quién está beneficiando esta inflación que se está generando en el país cuando supuestamente buscamos que el mercado y el comercio se desarrolle, pero nos están asfixiando. La dirigente precisó que el movimiento plantea realizar mesas de negociación para buscar alternativas y llegar a acuerdos que tomen en cuenta los consumidores y ciudadanos que han sido los principales afectados por el impuesto. La idea es sentarnos a negociar, la idea es continuar mesas de trabajo con el Estado que nos permitan y que ellos vean que no somos el enemigo, que buscamos alternativas, entender de dónde quieren ellos obtener su porcentaje de ganancia y llegar a acuerdos que al final tomen en cuenta al consumidor final, porque es el consumidor final el más afectado de una u otra forma, pero ellos también van a ser afectados y lo están siendo ahorita, porque tú ves la reducción de empresarios que eran formales y que contribuían y ahora es mucho menos de la mitad de los que están. Muchos prefieren trabajar con la Santa María Cerrada y hacer lo que es la evasión de impuestos. Tristemente, esa es la realidad de nuestro país. Entonces, ¿cómo tú estimulas al emprendimiento? ¿Cómo estimulas al empresario? ¿Cómo estimulas sobre todo al empresario? Porque mientras menos contribuyan tributariamente, yo pago más. Entonces, a mí me conviene que todo se formalice. A mí me conviene que nos repartamos todos los gastos del servicio público entre todos y no entre algunos pocos. Si algo dolorosamente nos ha dejado estos años de gobierno es la destrucción de la educación en nuestro país. Y un país pobre en educación es un país que fácilmente es manipulable, que fácilmente puedes inducir a él a través del poder y lamentablemente fácil puedes accionar. Porque si nos tiene a todos ignorantes, pues no vamos a saber deducir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo no correcto. Por último, Mérida precisó que el partido Lápiz seguirá llevando la propuesta de la educación y la formación como bandera con la finalidad de hacer frente a la crisis política y social del país. Reportó para El Impulso, Jorvi García.